¡Suscríbete al canal! Ya me gustaban de pequeña, fui al concierto en Madrid en 2011, me llevo mi madre. Y ahora pues me gusta otro tipo de música obviamente, pero también me gusta el nuevo álbum, me apetecía ir y pues conseguí la entrada y voy con una amiga. Así que eso, se me ha ocurrido grabar el vlog porque así es un film un poco diferente, no es solo un film de estudio como normalmente son mis vlogs, que lo único que hago es contaros un poco de mi vida universitaria y bueno pues he pensado que os cuento un poquito de mi vida social o de actividades que son extraescolares por decirlo de alguna manera y que no es todo relacionado con la universidad, que también hay tiempo para hacer cosas que te gustan, ir a conciertos, disfrutar, salir con amigos, etc. Entonces eso es el motivo de que empiece a grabar este vlog hoy, que es sábado, mañana pues os venís conmigo a Madrid y lo terminaré el lunes por mañana porque mañana duermo en Madrid y vuelvo el lunes por mañana a las 11, cojo el bus y tengo clase a las 5 y media, así que me da tiempo de sobra a venir, descansar un rato, comer e ir a clase. Y a ver, ahora os cuento, estoy a mediados de febrero organizando los vlogs de este mes, vlogs y los vídeos de los miércoles y no es broma, o sea, soy un desastre, un pequeño desastre, lo reconozco, no me odiéis, pero es lo que hay. Entonces, eso, estaba organizando el calendario y me falta un vídeo para un miércoles, en realidad me faltan dos porque no he grabado ninguno, pero de uno ya tengo la idea y ahora estoy pensando en la otra. Porque sí, más o menos me organizo también eso y los vídeos de los miércoles tengo una lista de posibles vídeos. Hasta para eso me organizo, aunque parezca que no, hasta para eso me organizo. Para los vlogs no, los vlogs salen como salen porque es mi día a día, simplemente es grabar y contaros qué hago y todo eso. Pero bueno, voy a ponerme a hacer esto ya, o acabarlo, y luego lo que haré será sacar la foto de hoy. Porque ya os lo dije en el vlog anterior, yo creo, estoy subiendo fotos todos, todos, todos los días a mi Instagram, que os lo he dejado por aquí. Así que seguirme, porque además de subir fotos, suelo subir bastante contenido a las historias, bueno, me estoy obligando a subir más contenido a las historias para poder estar en contacto con vosotros diariamente, sin tener que esperar a los fines, porque es cuando subo los vlogs. Entonces, seguirme por ahí. Y además suelo hacer preguntas y respuestas, suelo pediros ideas para vídeos, de qué tipo de vídeos apetece y todo eso. Así que, seguirme por aquí. Voy a hacer lo del calendario y luego me pondré a estudiar porque ya tengo el fin de organizado. Ayer fue viernes y por la mañana estuve haciendo apuntes de teoría, los apuntes de esta semana, los tengo al día. Y luego también estuve con procesal penal, como veis aún sigo con algo de catarro. Y ahora por la mañana, en cuanto acabe de organizar el mes, de apuntarlo, aunque ya es la una, voy a ponerme a estudiar concursal. Bueno, a estudiarlo cada o esta semana, que es poquito. Y como antes de las tres no voy a comer, pues voy a estudiarlo ahora. Así, turno de mañana, un poco tarde. Y ya por la tarde me pongo con teoría, que son diez hojas ya. Es poquito, pero prefiero ir llevándolo día a día, que sabéis que luego vienen las sentencias y quito un montón de tiempo. Luego también quiero mirar derechos y libertades, que es la asignatura que tenemos en grupos. Y tenemos que ir preparándola diariamente, tenemos que hacer nosotros los apuntes en casa, tenemos que ir estudiándola, luego puede tocarnos exponerlo delante de toda la clase o no. Delante del grupo, el punto, te toca exponerlo sí o sí, se lo tienes que explicar. Pero son cinco personas, cuatro personas, no impone tanto. Pero luego explicarlo delante de toda la clase, te hagas salir con el papel, pero cuanto mejor lo hagas, mejor nota. Y bueno, pues eso voy a hacer. Y mañana por mañana, antes de irme a Madrid, porque me voy a las tres, pues estudiaré internacional privado. A ver si me pasan los apuntes corregidos, porque es el mismo profesor que el año pasado, pero ha modificado alguna cosita. Y yo dos días no pude ir, porque me coincidía. Entonces los he pedido, a ver si me los pasan de una vez y puedo corregir mis apuntes y estudiar mañana. Y esta noche tengo que editaros el blog de mañana, subirlo y dejarlo programado. Lo voy a programar para las tres y este posiblemente también lo suba a las tres. Si hay algún cambio, modificación, de que no me da tiempo o algo, siempre os informo por Instagram. Así que, tercera cosa, tercer motivo por el cual deberíais seguirme en Instagram y estar al día de todo. Pero bueno, voy a hacer las cosas porque si no me he hecho en tarde. Así que voy a organizar esto y ahora os cuento. Vale, os cuento. He organizado el calendario, he sacado dos fotos, una para hoy y otra para mañana, diferentes. Y ahora me voy a poner con concursal, pero antes os quiero enseñar cómo estoy organizando la asignatura. Más o menos os comenté que era del año pasado, que no iba a imprimir la ley y todo eso. Así que os voy a enseñar para que veáis exactamente cómo estoy estudiando, por dónde la estudio, cómo la estudio, qué esquemas hago y todo eso. Así que os lo enseño y me pongo a estudiar. Bueno, pues principalmente por donde estudio es por aquí, por la ley, por donde voy a empezar a estudiar. A ver, esta es la ley cambiaria y del cheque y es este cachito, es poco, es bastante pequeña. Y luego el resto es la ley concursal que también me entra y es todo esto. Entonces, como veis, ya tengo subrayado y apuntado del año pasado. Por eso no la quiero volver a imprimir porque ya voy a estudiar por la misma. Y con la ley cambiaria y el cheque es exactamente lo mismo. Ya la tengo machacada del año pasado. Así que este año la voy a sacar sí o sí la asignatura y bueno, para que veáis. Entonces, el sistema es, el profesor quiere que estudiemos por la ley, no necesitamos saber el número de artículo, pero sí el contenido. Si nos pregunta los requisitos de la letra de cambio, tenemos que hablar, por ejemplo, de este artículo primero, del artículo segundo y creo que poco más. Entonces, más o menos es eso, saber el contenido de lo que te preguntan, pero no es necesario saberse el artículo. Que si te lo sabes y dices el número bien, pues genial. Si no y lo dices mal, pues no queda muy bien, la verdad. Entonces, apoyándome en la ley, voy a estudiar por ella, obviamente. Y luego a mayores tengo las notas de clase. Como veis, esto es la explicación del profesor, son notas que voy tomando en clase. No las hago después en casa, son notas literalmente de clase. Y bueno, esto es lo que ha hecho esta semana. Bueno, que ha empezado a dar, entonces estamos por la aceptación y lo que voy a hacer ahora es ir estudiando en la ley y ayudarme con estos apuntes porque son explicaciones tal cual te las explica un profesor. Entonces es más fácil, es un lenguaje más de andar por casa y esto es un lenguaje de ley, obviamente. Los que estudiáis Derecho, los que trabajáis con leyes, sabéis el lenguaje que llevan. Entonces, pues eso, voy a estudiar por aquí con ayuda de los apuntes. Y nada más, me voy a poner a ello. Bueno, buenas noches. A ver, os cuento lo que he hecho hoy. A ver por dónde empiezo. He estudiado concursal y parte de filosofía, pero bueno, teoría. Es que me confundo siempre porque prácticamente es el mismo profesor y se le parece muchísimo, entonces me confundo el nombre. Pero bueno, si algún día digo filosofía y no me doy cuenta, estoy hablando de teoría, ¿vale? Pero bueno, el caso es que no me da la cabeza para más, o sea, no puedo más. Son las 8, me ha llevado mucho tiempo concursal, estoy súper saturada y no quiero forzar ya tan pronto porque hasta mayo no son los finales. Es lo que hicieron en otro vlog. Si esfuerzo ahora sin ir poco a poco, acabo en mayo arrastrándome y no, no, no puedo. Tengo que ir poquito a poquito y sin presión. Entonces eso, iba a ponerme a editar el vlog ahora por la noche, era el plan, pero me da que no. Voy a editar mañana por la mañana antes de irme. Lo voy a subir mañana por la mañana. Y eso. Así que ahora voy a descansar. Voy a ver una serie o algo. Como os digo, son las 8 y 21, así que ese es el plan. Descansar. Y me acostaré cuando tenga sueño. Estoy cansada ahora mismo, pero no me voy a acostar ahora, evidentemente. Entonces, costaré a las 10, 11 o así. Y mañana madrugaré. Edito el vídeo y depende de cómo me sienta de ánimo por la mañana, estudiaré. Que en teoría iba a estudiar internacional, privado. Pero no me han pasado los apuntes corregidos, entonces estudiaré libertades para el lunes. Eso sí que lo tengo que estudiar, más o menos yo lo tengo medianamente mirado. Entonces, me lo leeré un par de veces y poco más. Así que voy a dejar el vlog por hoy aquí. Y mañana os sigo informando, contando y todo eso. Y nada, me voy a descansar ya. No puedo con mi alma ahora mismo. Así que hasta mañana. Buenos días de domingo. A ver, aún estoy en casa, aún no me he ido. Me voy a las 3 de la tarde y son las 12 y 24. Aún me quedan 3 horitas. Pero bueno, tengo que coger un bus para ir a la estación y todo el rollo. Así que mire sobre la 1 y medio o así. Pero bueno, ya me he duchado. Me he duchado a las 9 de la mañana. Y me he puesto a editar el vídeo. Y nada, como os digo, ya se está subiendo. Ahora mismo se está procesando. Ya tengo la miniatura hecha. Solo tengo que meter el título y la descripción. Y nada más. Lo voy a dejar programado. No sé a qué hora lo pondré. Me imagino que a las 2 o 3 de la tarde. Más o menos. Y eso, que me voy ya para Madrid en unas horitas. Así que a partir de ahora añadiré clips de Madrid posiblemente. No voy a hablar mucho porque sabéis que lo de hablar por la calle no lo llevo muy bien. Entonces añadiré algún clip de Madrid y poco más. Y mañana ya por la mañana cuando esté otra vez aquí en casa. Os cuento qué tal. Y despido este vídeo. Así que ahora voy a acabar de mirar lo del vídeo. Las cosas que le faltan. Me voy a poner a hacer una bolsa para llevarme a Madrid. Y nada, recoger la habitación. Porque aún estoy en cama, sentada. La tengo sin hacer. Estoy con el pijama. Pero bueno, eso. Que voy a hacer lo que tengo que hacer. Y ya mañana os cuento qué tal en Madrid. Y ya mañana os cuento qué tal. 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 Y ya mañana os cuento qué tal.